La coctelería vive un momento de éxito. No hay más que ver las novedades que llegan continuamente a las barras de hoteles, restaurantes y pubs. La profesión brilla y cada vez hay más bartenders cuya formación es fundamental. La Escuela de Hostelería de Estepona ha ofrecido un taller de coctelería clásica para sus alumnos de servicio en sala impartido por Diego Gómez, profesional del sector que está al día en la evolución del mundo del cóctel hasta nuestros días. Para comenzar optamos por el mojito. Para el mojito tradicional vamos a emplear ron blanco, hierbabuena y lima. Para el mojito vamos a utilizar tres bar spoon. ¿Habéis visto lo que lleva de azúcar el mojito? Normalmente aquí te lo ponen con dos dedos. ¿Qué pasa con eso? Si está muy dulce, muy bueno, pero probablemente no repita. Estos capullitos de hierbabuena yo siempre me gusta preservarlos aparte. Esto es la decoración del cóctel. Estamos preparando un mojito clásico. Mojito clásico, azúcar blanca, lima y hierbabuena. Aquí en el sur se puso de moda azúcar moreno, ron añejo, medio kilo de azúcar, limón porque es más barato. Al final la lima te va a encarecer céntimos de un cóctel. Ya está perfectamente machacado. Vamos a terminar el cóctel. Echamos 100 mililitros de agua con gas hasta arriba. Más hielo. El hielo aquí es muy importante. Hace mucho calor en el sur. Tenemos un mojito clásico preparado. Otro de los clásicos es el dry martini servido en copa martini que dio la marca a la bebida conocida internacionalmente. Por ello este taller se centra en los cócteles clásicos sin alejarse de las demandas actuales. Sin embargo garantizar que las nuevas generaciones se detengan en los clásicos es complicado. Por ello Diego ve esencial que los alumnos conozcan a la perfección la base para después poder crear y dar rienda suelta a la creatividad de cada uno. Y es que en la coctelería es indispensable la imaginación y la creatividad del artesano para conmover a su comensal con una bebida y servicio impecable. El uso del conocimiento adquirido por el artesano es igual de importante que la técnica o la materia prima, además de la sensibilidad que posea para darle un sentido estético a su obra. Un cóctel no es más que eso, una obra única y original en la que se deben fusionar la estética y el buen sabor.